Muy buenas a todos, otro día más con otro poquito de información que poquito a poco voy desclasificando, descruñando, que eso mismo me acabo de inventar, lo de la palabra, pero bueno, el caso es que vamos a ir desgranando y descubriendo poquito a poquito retazos que voy absorbiendo, ¿no? De comentarios que hacen y en esta ocasión le toca a uno de los diseñadores de los cuales crearon los escudos de los slayers, ¿vale? Os pongo un poquito a colación para que sepáis por qué se produce el contexto de esta discusión y el por qué consigo arrascar un poquito y vamos a ver dibujitos muy interesantes, bueno dibujitos, conceptos, ¿no? del propio desarrollador en el cual dijo, oye, mira, pues esto iba a ser así, 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 lo hicimos así, por eso los escudos y a su vez nos desvela un poquito más de información sobre todo este nuevo lore que nos va a venir. Bueno, en primer lugar tenemos aquí a un señor, al señor Loxnake, y bueno, dice que lo único que hace que esto sea mejor es que la última vez que lo pasé, bueno, básicamente es como que menos mal que otro día se lo pasó mejor y tal, porque es que, bueno, en caso es que os pongo el vídeo, ¿vale? Vamos a poner la pantalla completita, creo que va a ser un poco mejor. Os pongo el vídeo de qué es lo que lo pasó, lo comentamos y a raíz de ahí, pues vamos viendo, ¿no? Se está enfrentando a un Hermemain, el Hermemain es nivel 11, él está con el hacha y bueno, ¿no? Pues ahí le stunea, perfecto, y entonces ahora se dedica a golpearle y claro, ¿qué ocurre? Que al golpearle recibe daño, ¿vale? ¿no? Pum, pum, entonces le pega al escudo y al pegarle al escudo automáticamente cae fulminado, ¿vale? Y entonces dice que, que, que bueno, se queja un poquito en plan de, a ver, que le pega al escudo, tío, y que me ha matado, ¿no? Y esas cosas, más o menos, ¿vale? La interpretación mía libre y esas cosas. Y entonces aquí empiezan a hablar, empieza una conversación, ¿no? Sobre el tema de los escudos, ¿no? Llega el típico que está perdido de la vida y dice, oye, ¿esos escudos qué son? ¿No? Y entonces ya toca picárselos, ¿no? Entonces la gente le va comentando y entonces ya dice uno, bueno, pues es que el escudo no me gusta, podría haber hecho no sé qué, no sé cuánto. Y aquí es donde viene Julio Nicoletti, que es el desarrollador de este, en este caso, de los escudos, y nos comenta lo siguiente. Dice, oye, le menciona al tío, le dice, traje en el diseño del escudo, trabajé en el diseño del escudo. El objetivo era crear un escudo tecnológico futuro que se ciernera alrededor del gigante. Que se cierne alrededor del gigante, perdón. Esa herida, ¿no? Que está pegado. Hablamos sobre hacer cambios cosméticos a los gigantes, pero simplemente no habría sido posible en cuanto al tiempo. La historia aproximada que creamos fue algo como esto. En el futuro, las facciones en guerra tienen aeronaves revestidas con armaduras volar o explosiva. La armadura está cargada de aéter, por lo que los gigantes que caminan a través de los restos del campo de batalla, tienen una especie de reacción magnética a la armadura aéter que hace que se mueva alrededor de ellos. Básicamente, y traducido a nuestro idioma, lo que nos cuentan aquí es que, bueno, que la historia del escudo y demás es que, básicamente, en el futuro hay muchas batallas, hay muchas historias, y los barcos tienen, pues, energía aéter. Que al haber destrozado barcos por ahí, esa propia energía aéter de los barcos destruidos, dijéramos como que se adhiere a los barcos, ¿no? Y forman como una especie de electricidad estática, ¿no? Que está alrededor de los barcos, y lo mismo ocurre, los barcos, las aeronaves. Y lo mismo ocurre con los behemoths, ¿no? Que cuando se acercan por ese tipo de zonas, se les crea, pues, ¿no? Es como un trozo de chapa, empieza a rodar debido a la energía de la aéter alrededor del behemoths, ¿no? Sirviéndole a este como escudo, ¿no? Básicamente, el lore que nos comenta es este. Y entonces, claro, no solo esto, sí que nos deja un enlace, el cual vamos a ir ahora, donde están sus diseños conceptuales que hizo en el momento, ¿no? Para producir todo esto de los behemoths, de los pilones, y alguna cosilla más. Entonces, vamos a echarle un vistazo, porque la verdad no tienen perdida, está muy bien. Vamos para allá. Bueno, aquí le ponemos cara, este es Julio Nicoletti. Bien, aquí lo pone, artista conceptual en Foylips Labs, Vancouver, Canadá, bla, 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 bla. Y bueno, y aquí tiene muchos bocetos suyos, que la verdad es que molan bastante, y hay muchos de las armas y demás. Pero bueno, nos vamos a centrar en el contenido que nos interesa. En esta ocasión es el de Doubles. Bueno, y aquí vemos que en el primero de los dibujos ya se enfocaban en cómo podían ser los pilones. Bueno, se enfocaban, aquí ya lo tenían más o menos hecho, pero bueno. Cómo iba a ser el pilón, y ya veían, ¿no? Pues esto, la opción A, la opción B, ¿no? Cómo iban a ser las diferentes cosas, qué términos tenían, pues arriba, abajo, en el medio, con roto, no roto, ¿no? La estructura de cómo iban a ser los pilones según se iban rompiendo, ¿no? Y el tipo de pilón. Luego, un poquito más abajo, estamos viendo el tema de los escudos, ¿no? Con conceptos que tenían ellos de los escudos, ¿no? En plan de, pues bueno, pues alrededor, veis que lo tienen aquí como marcado, ¿no? Pues alrededor, trozos, adelante, atrás, izquierda, derecha, lo que son fragmentos de chapa. Y luego vamos por aquí abajo, y por ejemplo, los pilones tenían diferentes versiones, ¿no? Tenían la versión de arriba, que es con, pues, la punta piramidal, ¿no? Con todos los demás doraditos, y según cómo los escalafones se iban rompiendo. Y luego abajo, sí, la parte piramidal, simplemente la estructura, ¿no? Pues de columna en sí. Y, bueno, pues fueron probando cosas, veis aquí que tenían como cuatro conceptos, de oro, con una esmeralda verde, o trazos verdes, con el borde, simplemente las esquinas. Iban probando conceptos, ¿no? Esto es lo que se hace a la hora de desarrollar, ¿no? Dibujas miles y millones de cosas y dices, esa me gusta. Y por aquí vamos, vemos más conceptos que tenían, ¿no? Incluso tenían que en vez de un pilón, fuese directamente una especie de cubo, ¿no? Y que fuese volador, o se levantase de la tierra, o algo así. O rollo totem, ¿vale? Totem así, más distinto, ¿no? Más de otra manera, o con una especie de capuchón arriba, ¿no? En plan, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Y esas cosas, ¿no? Colorines y tal, bueno, distintos conceptos. Que están muy bien. Llegamos a los conceptos de los Begemont, en el cual querían y trabajaban en el aspecto, ¿no? Del escudo, ¿no? Y igualmente probaron cosas. Desde el último que tenemos ahora, que es básicamente muy similar a este, hasta con hexágonos, como especie de rombos, ¿no? Por ahí voladores, o trozos de chapa sin más, sin ningún tipo de forma concreta. Iban ahí probando cosillas. Y bueno, está bastante curioso, la verdad. Incluso lo probaron como pegados al cuerpo, más separados. Bueno, está bastante bien, ¿no? El concepto que tenían ellos como de armadura de tanque, ¿no? Y bueno, está bien, está bien, está bien ver este tipo de cosas. Siempre es curiosillo. Y no está nada mal, la verdad. Bueno, pues esto es todo lo que os traigo en el día de hoy. Me gustaría enseñaros más cosas, pero es que no hay más. Así que, bueno, pues ya sabéis un poquito más del lore. Hay una guerra en un futuro y ya sabéis cómo se crean, al menos, o cómo salen estos escudos de los Behemoth. Que ya no es en plan de, bueno, pues tiene un escudo el Behemoth, ah, qué guay. Bueno, pues ya sabéis el cómo, cómo se adhieren a estos Behemoth y el por qué motivo, ¿no? Ya hemos descubierto un poquito más del lore. Así que espero que os haya gustado. Yo seguiré indagando en más cuestiones y en cuanto la sepa, pues la vamos compartiendo. Espero que os haya gustado y nos vemos. Adiós, chao, chao.